Hola amigos, estamos en un nuevo episodio del mundo perdido, estoy con Choto Hola, buenas Que si os fijáis en sus ojos, a ver mira un poco más hacia tu derecha, ahí, tiene los ojos rojos Y es que, ¿qué te ha pasado Choto? Pues nada, que en mi anterior episodio pues me ha mordido un vampiro Justo en el final, bueno en el final no, creo que lo podéis ver en el episodio anterior Que hemos bajado a una dimensión nueva de minería Y justo ahí la han mordido y está como está, ¿veis? Pone vampiro nivel 1 Así que, ¿qué vas a hacer? Ni idea, no sabemos No lo sabemos porque no hemos investigado mucho con el mod aún Vale, pues en este episodio ¿Puedo salir rápido? ¡Uy! ¡Que sale uno! No, no, no Este episodio va a ser Tenemos muchos Sí, el Master Chef Crattornio, ¿vale? En el anterior episodio Choto hizo unos cuantos crafteos Os enseñó para qué servían estas cajas Para hacer queso y sal ¿Vale? Veis ahí el progreso de edad Entonces, con este queso Podemos hacer unas tortillas muy ricas Tenemos ya las tortillas que se hacen normales con el huevo Y con las tortillas que os estoy enseñando Y con queso se hacen unas tortillas especiales Que os las voy a enseñar Animania Aquí Vale Tenemos la tortilla de bacon Que también la voy a hacer La tortilla de queso Y como veis nos da Salud instantánea 3 Y la, bueno, la tortilla normal Y después está la tortilla de trufa Que necesitamos a los cerdos Para que nos consigan trufa Y poder tener también la tortilla de trufa Y ya cuando tengamos las 3 Podemos hacer las super tortillas Que como veis nos da fuerza, resistencia y regeneración Así que voy a hacer Primero el Cuchillo de cocina Que es tal que así A ver ¿Dónde está el otro palo? ¿He perdido un palo? Bueno, tenemos millones de palos aquí Vale Ahí Yo creo que voy a tener problemas Con lo de vampiro, ¿no? Sí Porque he comido una patata Y No me sube Los muslitos Que ahora no son muslitos Que ahora son gotitas de sangre Uy, uy, uy No, corre Corre, chato, corre Además ¿Sabes estas personas Ahí por ahí Que son cazavampiros? Eh, uuuh Es verdad Y aparte tenemos uno ahí arriba Ya no son amigos Vale Y otros allá Y otros por allá Y por todas partes Tengo el filete Voy a coger la tortilla Vale Y ahí tengo otros craftitos Que ahora os enseñaré Vale Entonces Tengo el cuchillo Pongo el cuchillo Y Un filete crudo Y No me sale nada Debería haberme salido A ver A ver A ver Aquí Y aquí Muy bien ¿Por qué no sale? Bacon Se hace Con un chuleto De cerdo Cruda Toma 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 Justo la llevaba En la mano A ver Pero no me sale ¿Por qué no me sale? Chuleta de cerdo cruda ¿Cómo que no? Lax black Vale Eh Aquí pone No entiendo Me sale con más O sea Como los animales Tienen Un tipo ¿No? O sea Está la La oveja Tal La cabra tal Creo que los cerdos también Me sale Si te fijas Las chuletas de cerdo que hay Pone Chuleta de cerdo cruda Large black Dorock All spot Y Hubsid Vale Pues la que tú me has dado Y la que tenía yo No pone nada Vale Porque serán De minecraft Normal Y tendrán que ser De algún mod Pero es raro Porque nosotros Hemos matado ya Vacas Incluso Eh No lo sé ¿Tú has escuchado Un sonido de fondo? Choto está Choto está Que no sabe Dónde está Es que No puedo comer Y cuando pongo el cursor Encima tuyo Me salen unos colmillos No, no A mí no me muerdas A mí no me muerdas A ver Voy a probar con este cerdo ¿Este cerdo cuál es? Yo soy snow Es que no es Los que me pide Yo creo que el que te pide Es aquel de allá Desde el fondo Los manchaditos No te acerques tú No te acerques Que eres un vampiro Y están aquí Los cazadores de vampiros Vale, a ver Este Este blanquito Este White hog Es que no No sé Me ha dado un cerdo Y no me ha salido nada No me ha dado nada De comida Filete crudo Filete crudo El ojo No sé por qué Utilizado para tallar Carnes y quesos Claro Pues eso es lo que estoy intentando Bueno Con la carne no sale No sabemos por qué Así que no sale Voy a probar Con el queso Que con el queso Si tendrá que salir Creo que A ver Hay algo que está fallando He matado dos cerdos Y no me han dado Chuleta a ninguno De los dos Raro es Vale El queso si me da ¿Vale? Así que Vale Con queso Ahora tengo 12 Trozos de queso Entonces Cojo las tortillas Y le añado el quesito Muy rico Ahí estamos Y ahora tenemos Dos tortillas de queso Que nos da Salud Instantánea A ver Choto ¿Dónde estás? Aquí Eres un vampiro Así que los vampiros No comen queso Pero por si acaso Toma Una tortilla A ver si te hace efecto De alguna manera ¿Dónde está? Salud instantánea 3 Te la he tirado Creo La tengo Una tortilla de queso A ver A ver que buena está Vale Me ha dado la vida entera Pero Pero nada La zona de los muslitos Nada Nada ¿Tenemos arena? Vale Si no hay por ahí Vale Voy a seguir Con otros Dos crafteos Voy a hacer Un salero Un salero No Es un Lamedero De sal Que sirve Que bueno Todavía no sabemos Muy claro No tenemos muy claro Para que sirve Pero creo que Creemos que es Para Las vacas Así que Les voy a enseñar Se hace con todo sal Y un cubo de agua En la esquina Yo voy a buscar Un poquito de arena Que necesito arena Vale Para hacer un experimento Y tenemos Aquí el lamedero De Lamedero A ver Como es Lamedero de sal Aquí puso Choto ya Un par de ellos Vamos a ponerlo Un poquito más Y a ver si Se pone Ahí a lamer Que está muy rico Lamer sal Está muy bien Vale Y me queda El último crafteo Que es Este Que es Muy sencillito Son baúles Y palos Y diréis ¿Para qué Coges un baúl Y unos palos? Pues Porque Podemos Bueno Esto también nos hemos dado cuenta Que se pueden hacer Mini baúles Que no sabemos muy bien Todavía no sabemos Por qué Ni para qué servirán Hacer un mini baúl Cuando lo importante Es que sea más grande Bueno El caso es que Si rodeamos Este baúl Con palos Tenemos un Slightly Large Chess Y esto lo que hace Es que Podamos unir Todos los baúles Que queramos Sin que Haya un hueco Es decir Cuando hacemos Un baúl Doble No podemos poner Ningún baúl al lado Entonces Con este Si lo podemos hacer Vamos a Lo voy a probar Aquí fuera Con este que hay aquí Ya ¿Veis? Pongo Ahí Ah no Pero es Es más grande Incluso Vale Ahí está Entonces tenemos Es individual Vale Pero podemos usar Mucho más El espacio Y dosificarlo mejor Pues Listo que falta Ya está Voy a hacer también El mini Test Que no sé para qué De un baúl Sacamos nueve A ver Oh Vale Tengo nueve baúles De Un bloque Que bien ¿Para qué? No se pueden volver A construir No se pueden volver A rellenar Me parece No sé Voy a cogerlo A ver Pero no entiendo Este concepto No lo entiendo Pero que no armacena Nuevo Un stack De cada cosa ¿O qué? Claro Tienes un Claro Solo tienes un hueco Tienes nueve huecos Cosa más absurda Sí Totalmente Totalmente Vale Ya está Eso no tiene mucho sentido Eh Vale Necesito Eh Cuidado que viene por aquí La niña del exorcista Oh Vamos a verla Vamos a verla ¿Dónde está? ¿Dónde está? Allá En los cultivos Oh Y tenemos allí Ah mira Tenemos allí dos endermans Vamos a por ellos Eh Yo no puedo ir Yo lo siento mucho ¿Por qué? Pero no puedo ir Eh Necesito Que haga un crafteo Vale Vale Para que lo vean en cámara Vale Toma Eh Dos de cristal Y otro Y un panel abajo Viene Voy a matarla A ver A ver si puedo chuparle No No lo puedo chupar Ah Me he matado Tío De un golpe tío Pero si va con armadura y todo O no Si no Si yo que si Aunque no se No nos la veáis La armadura la llevamos suesta eh Hemos activado una cosa Para que se vean nuestras skins Pero sin la armadura Vale Creo que no es suesta Vale Hazme el crafteillo Si Me has dicho Eh ¿Cómo? Eh Bloque Un bloque arriba Un bloque en medio Y otro Y el panel Abajo Vale Todo en una línea Vale ¿Tú tienes Una jeringuilla? Uno de De carne De ajos Eh no Creo que está en lo de la comida Toma Una jeringuilla No Ahí la tienes Es que Creo que la cago ¿Qué qué? Tráeme polvo de hueso Voy ¿Cuántas necesitas? ¿Muchas o qué? Dame Todo lo que haya Y todos los huesos que haya Vale 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 Porque es que estoy teniendo un problema De que se me está acabando la sangre Oh A ver si Toma Aquí tienes El ajo Ah si hay uno Hay uno Vale Júntalo con la jeringuilla Ah vale pues Sí Eso Y No sé Si tendré que usarlo yo O como irá eso Pero el ajo One leaf vampire Vale Pero eso será Para Rever Rever Como O sea Ahora es la Normal ¿no? No lo sé Yo quiero probar A ver si con eso Salgo de vampiro Venga Dame la jeringuilla Toma A ver Venga Ponte la tumbona You can not No puedo ser Un cazavampiros Porque soy vampiro Claro O sea A lo mejor te lo puedo hacer Jor A ver ¿no? No 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 Ya no tienes Ya no tienes los ojos rojos Ah pero Aún así eres Sí Vampiro nivel 1 Sí Sí Soy vampiro ¿Y no te puedo pinchar yo esto? Es que El problema es Que no sé cómo salir De vampiro Y si Y si vamos A la aldea Donde estaba El entrenador de vampiro O sea El entrenador de cazadores de vampiro Y a lo mejor ese hombre te puede Lo podríamos traer con un Gol del laso A lo mejor ese hombre te hace algo De estas ¿cuántos tenemos? Solo tres Tú tienes de estas Los colmillos estos rojos No ¿verdad? A ver Cogemos unos cuantos ¿no? Mira hay tres ahí Ya solo tres Y la sangre condensada Igual puedes comer sangre ¿No? No Ya lo he probado No sé No sé qué hacer Coge el libro Y el libro este Que te acuerdas Que lo leímos Que era Ah Es verdad Cógelo A ver si lo puedes leer ¿Dónde está? Este ¿no? El historio Sí Vale Lo que pasa es que está en inglés No, no, no No está en inglés No, no, no No está en inglés Está en latín raro Está en vampirismo Pues No sé Vale Pero Hay otro Que es sangre Son diferentes Creo que voy a morir Pero habrá algo Y la tortilla No te sé Te llenó la La vida sí Pero Lo que es El hambre no Y si le pegas Un bocado Y si me pegas Un bocado a mí A ver No, lo que estoy pensando Es pegarle un bocado A un aldeano A un aldeano Que llevo aquí En el Ah, es verdad Pues sí A ver, inténtalo A ver Lo meteremos dentro de casa No se puede escapar A ver Cuidado Una rave A ver Cómetelo Cómetelo No No me deja Como es de un mod No me deja Eh Pues tiene que Joder Pues algo tiene que A ver No sé ¿Cómo se llama el mod? Vampirism 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 A ver Eh Ya estoy recibiendo daño Qué bueno Vampirism Blot Blot bottle A ver No ¿Cómo se consigue la sangre? Pura blot Sí, ya te escucho Bueno, igual es bueno Porque vas a A parecer normal Voy a purificarme, ¿no? Pero en la silla no te puedes sentar No Me dice Que necesito una Una jeringa Y has cogido la jeringa y tampoco te deja sentarte Claro Me dice que es para cazavampiros de esas jeringa Y la holy water Es que no te dice cómo se hace aquí las cosas, ¿eh? Es que eso Hay que encontrarlo, parece Eso te voy a decir Que digo No se puede craftear Pues no sé Ahora vamos a ver qué pasa Oh, un baúl Y si Oh, y si hacemos un baúl ¿Cómo un baúl? Hay un baúl ¿Ves? Como una cama A lo mejor eso te hace Ah, vale Es como una cama Pero con madera arriba y abajo Ya, pero eso es para dormir de día Los vampiros Ah, vale Digo, a lo mejor Te metías ahí Y te recuperabas No Pues nada, chato ¿Cuándo te queda? ¿Cuándo te queda de vida? Un cuarto y medio Pues ven aquí Que quiero verte morir Adiós No, no quiero morir No quiero morir Adiós, chato Ah Va a morir Pero siéntate Que yo te pincho Venga, siéntate Que te pincho yo No me pegue Que no, sí Me he quedado a medio corazón Te estoy dando con la jeringa Me he quedado a medio corazón Y no me voy a morir ¿Y por qué no? ¿Qué ha pasado? ¿Y por qué? No, no me voy a morir Del sebañequero Se mueren Los vampiros Buah Esto tendremos que investigarlo Para el próximo episodio Pero muere Te doy y te mato ¿Prefieres eso? Probamos Venga Ala Todo por la ciencia A ver, a ver, a ver A ver, ¿qué pasa ahora? Ah, ya se Se puede volar, ¿vale? Vale He activado que se pueda volar En el servidor Sigo siendo vampiro Y va subiendo Ahora por lo menos Va subiendo la La vida No, no Sí, sí Sí, porque tenía La copia a tope Pero ya se ha bajado Hay que Investigarlo A ver cómo Cómo funciona Bueno La gente que nos estáis viendo Que seguro que habéis visto Mundo Wigeta A ver si nos podéis decir Qué hacer Para O revertir A Choto Y que vuelva a ser Normal O para ver Qué puede comer Para que no se muera Ponedlo en el comentario Si sabéis Vale Pues nada Vamos a dar una vuelta Y acabamos Vamos El episodio Vale Eh Estás viendo el mapa Para dónde vamos No sé Te voy a morir Ya lo sabes No, no Cuando Se me acabe la comida Vale Pues Vamos a hacer una cosa Los animales Tendría que poder Chuparle la sangre Sí Y no sé Cómo se chupa la sangre Tampoco Vale Vamos a hacer una cosa Vamos a coger Madera Para hacernos unas barcas Y nos vamos por el río Que hay Al lado de la De esa estructura Que tenemos enorme Aquí detrás de la casa ¿Te parece? A ver A ver Espera un segundo Vale Sí Voy haciendo yo las barcas Vale Ahí Creo que he encontrado La forma de chupar la sangre Espera Espera Vale Sí, sí Pero no me dan Chupo la sangre Y me lo escargo Pero no me dan la sangre Los animales Voy a probar con el aldeano este ¿Dónde estás tú? En la casa ¿Quieres venir a verlo o no? Sí, venga A ver si puedo Porque no lo sé Vale A ver Cuidado ¡Oh! Pero no No me sube la sangre La comida Pues le sale a él Unas cosas muy raras ¡Adiós! ¡Hijo! Todo por la ciencia No, no No he podido Hacer nada ¿No? No Pero qué raro Aquí hay otro tipo Has visto que hay otro tipo de inyección ¿No? You need Garling Inyección Sí, claro Pero para eso Necesitamos Los colmillos Que no Solo tenemos tres Ah, vale, vale, vale Vale Eh ¿Y si vamos? Vamos a jugárnosla ¿Y si vamos a la mina Que fuimos en tu episodio Que hay pollos fuera Y matamos vampiros? Pero No sé si puedo ir o Es que no sé Igual Si tú eres vampiro No te hacen nada A mí no me van a hacer nada Creo Pero No sé si podré chupar El sangre a ellos Vamos Te sigo Yo no me acuerdo Dónde era ¿El qué? Ahora mismo Estoy en blanco Al Al paseo Ah, vale Es que no sé dónde ir Cuidado Estos me van a pegar La verdad es que no sé dónde ir A ver Los caballos Que supongo que serán de Minecraft Si puedo Sí A los caballos creo que sí A los caballos sí Anda ¿Pero has conseguido algo O te ha dado vida? Sí, sí He podido recuperar la comida Mira Ah, pues mira Ah, pobre caballo Ah, pues mira Tenemos que encontrar Animales No, no Se ha muerto Ah, se ha muerto Vale, vale Tenemos que encontrar Animales Que sean de Minecraft Base Ah, vale Vale Caballos Este es normal También Bueno, todos los caballos Son normales, ¿no? Ahora estoy a tope Bueno, no No, no estoy a tope ¿Lo escuchas? ¿El sonido? Sí, sí, sí Es como un bocaíno Sí Ya no le doy más Lo dejo así Vale Venga, pues vamos A tirar por el río este Para ver un poquillo Toma Tengo aquí una La barca Investigamos un poco El río este Ahí va Vale, pues Si puedes Tendremos que hacer Una granja De caballos Para que te las vayas comiendo Caballos Venga caballos Te veo Lanjado Vale ¿Se había quedado Un poco pillado o no? Lo suyo hubiera sido Que hubiera sido De aldeanos Pero claro A lo mejor los aldeanos Bueno, tú Tú sí Sabías como Mira, hay un vampiro ahí ¿No? Sí Yo sé hacer una No descansa vampiros Sé hacer una granja De De aldeanos ¿Qué es eso? Una dungeon parece Sí Pero enorme Pero enorme Sé hacer una granja De aldeanos Pero tienen que ser Aldeanos De minecraft Va a ser Y tiene que haber Un tipo de aldeano Específico Pero aquí dentro No vamos a entrar ¿No? No, no No Ya has entrado No, no, no Me he caído De bastante alto Pero no No ha sido nada Que chulada Vale, pues La rodeamos Otro nido De dragón ¿Está el dragón? No lo veo Pues ya sabe A robarle Oh Oh Uy Uy, uy, uy Sí, pues sí está Vale Yo no lo había visto KFC No sé Eso es lo del pollo ¿No? Qué bien Qué gracias Además han incendiado Todos los árboles De alrededor Madre mía Estoy Estoy Uy, uy, uy El dragón ¿Es el dragón? ¿Es naranja? Sí Yo no sé Yo no sé Dónde estoy Ahora Aún En su boca Estás ¿Me ha matado otra vez? ¿O qué? Estoy aquí Estoy viéndolo No, no, no puedo Voy a ver Si puedo chupar La sangre del dragón ¿En serio? Voy a intentarlo Estoy como encima del dragón Vamos a ver Que me quemo Que me quema Que me mata Que me mata Que me mata Estoy Estoy como encima del dragón Soy como el dragón A ver si lo has montado Sí, sí Pero que soy el fantasma Ah, ¿no eres fantasma? Sí A mí me ha dejado a medio corazón El dragón Vale, ya estoy cayendo No, otra vez ¿Pero por qué? Sí, para bajarte Sí O sea, no entiendo esto A ver En serio Teletransporte Aquí Ahora Oh Me había como teletransportado al dragón Y yo estoy aquí falando ¿Hierlas o no hierlas? Ya Oh Necesito caballos Vale, pues Vamos a darnos la vuelta Y ya está Por aquí no habrá ninguno Voy a ver Un poblado De Minecraft, pase Al pelo Oh Madre mía Voy a ¿Tú tienes el golden lasso de encima o no? No O sea A ver, un momento Sí Pero no Quiero decir Lo tengo con el oso Pero bueno Da igual el oso Da igual el oso Se te va a decir Que da igual el oso Vente por aquí Nos tenemos que llevar dos aldeanos Y hacerlos criar en casa Voy Eh ¿Dónde estás? Vale Eh No te veo Vale, sí, 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 sí Ya te veo Al otro lado del río Sí, sí El lago ese Vale, aquí hay otro aldeano Vale, ese Y con un aldeano eres capaz de Con dos aldeanos Se pueden reproducir Vale Voy a probar A ver si puedo chuparle la sangre también Ah, mira, aquí tenemos cultivos nuevos Sí Rábanos o no sé qué Pero esos me parece que no sirven de mucho, eh No Bueno, pero estamos en el episodio de Masterchef de España Así que Píllalos Vale Déjame el golden laso, por favor Sí, toma Sí, sí, toma El oso polar Pues se va a quedar aquí a vivir con los aldeanos Sí, sí Déjalo aquí para ellos Yo necesito sobrevivir Eh Eh, no, no, no Cazavampiros No, no, no ¿Dónde estás? Joder Ahí, vale No, pero como le pegue ellos también me vienen a mí Vale, ya tengo el aldeano pillado Vampire hunter ¡Oh, oh! ¡No, no, no, no! ¿Qué me tiene acorralado? Uff Estás dentro de la casa He podido salir Había salido para irme Y ha venido por el otro lado Y me ha persiguido Sí, te sigue, te sigue, te sigue Está aquí Es que esto Me has hecho todo Esto está lleno de vampire hunter, es que Que lo estás pasando muy mal ahora Que es vampiro Necesito Aldeanos Si encuentras un aldeano Me avisas Vale Si salgo me van a matar los Cazavampiros estos ¡Eh! ¿Qué me ha dado? ¡Oh, un enano! Vale 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 Bueno, bueno Venga, venga Vente para aquí Vale Vale Uy, uy Vale, uff A dos corazones Cuidado, cuidado Que venga por ti Ya lo sé, ya lo sé Vale ¿Por qué no? El aldeano esquimal No es aldeano base No No me vale Un esqueleto También me va a atacar El esqueleto Tío Es que Cuando eres vampiro Van todos a por ti Y hay un aldeano Pero está rodeado De vampire hunters Dame a mí El condenlace Y lo cojo yo No, es que ya los tengo los dos Pero necesito comida Ah, que te quieres comer Pues va Comete a uno Dame el condenlace Y cojo yo al otro Aldeano Ah, ya está Ya lo tengo Vámonos para casa Voy Bueno, yo me voy para casa Tú, de donde quieras No No, no pasa nada Un saltito Que no haya llegado al agua Uff Esto es más complicado De lo que pensaba, eh Sí, sí Pensaba que en el capítulo De hoy ya no Pilaríamos tanto Podíamos meter Un mod De armaduras Sí Para ir un poquito Más Sobraetes No sobraetes Sino Estar a la altura Uff Au ¿Dónde estás tú? Eh, volviendo, volviendo Uh, vampiro Te he visto Uff Uy 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 Ah, un esqueleto Me va a matar Me va a matar Me va a matar El esqueleto Con las flechas Si tuviera un arco Te ayudaba Pero Vete, vete, vete Bueno, quédate Con el escudo Proteciéndote Vale No puede No dejar comer No Ya está Vale Venga, come Vale Uff Vale, vale Cuidado que aquí hay Cazadores de vampiro Pero yo soy muy rápido Uff Metido encima de un árbol Eres Blade Eh, no estamos yendo por donde hemos vuelto Sí, sí Este río es el que hemos venido con el barco Eh, no Creo que no Porque por ahí no hemos pasado, ¿no? Esa estrechez Yo creo que sí, eh Los barcos están ahí atrás, sí Yo no lo he pillado, el barco No, yo tampoco Eh, ¿dónde estás? No, es que yo creo que yo sí que me he ido por otro lado, eh No te veo, ahora hay un niño para abajo Ah, vale ¿Te has ido por otra parte? Vale, sí, sí, sí Me he ido por otra parte Por eso decía, digo No, este no es el río Pero yo no veo tu barco aquí Vale, ya, ya, ya estoy Yo estoy Vuelvo, vuelvo Necesitamos que salgan animales de Minecraft base Al menos yo lo necesito Vampiro, a ver A ver con los vampiros si puedo hacer algo Eh No Me he hecho enemigo y no me ha dado sangre A tu, por ahí ¿Cómo? Por ahí recto ¿Dónde no ibas? Sí, sí ¿Estaba mirando en mi mapa? Voy en tu busca Aquí, ya ¿Dónde estás? Por aquí Ahí, ya, ya Por el lado del agua Ahí estamos ¿Estás? Sí Eh, al revés Que me voy para otro lado Vámonos para casa Vale, pues Entonces Tienes ya los dos aldeanos ¿Y cómo era para Que... Darles comida Mucha comida Se den amor Habrá que hacerle una casita o algo, ¿no? Sí, habrá que hacerle una chabolita Para que se reproduzcan Porque... Vean Vamos a dar casa y comida Para que os podamos comer Ay, yo voy a pillar un poquito Los caballos estos que hay por esta zona Porque es que además baja muy rápido la comida Oh, qué bonito este blanco Ah, este no es del Minecraft Vaya, vaya Le he dado uno que no era ¿Cómo hace vida? El problema no es la vida El problema es la comida Ahora estoy a tope Vale Por aquí va un caballo De toda velocidad Vale, pues dejamos el episodio aquí justo, ¿no? Aquí Mismo Aquí va Ahora sí veo mis ojos Rojos Sí Los tienes rojos todavía Bueno, chicos Espero que os haya gustado este episodio Bueno, ya sabéis El próximo capítulo es en el canal de Choto Que lo tenemos que llamar a partir de ahora Choto... ¿Cómo sería Choto? Vampichoto O Chotobamper Me gusta la Vampichoto Vampichoto Vale Pues nada, hemos estado buscando comida para él Y nos hemos dado cuenta que con los caballos normales de Minecraft Bueno, con los animales normales de Minecraft Puede alimentarse Así que a ver qué nos depara el próximo capítulo Hasta luego Y Choto Un saludo Un saludo Chao